Hola a todos, que el Señor les bendiga. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos aquí en el proyecto Zona Segura, el proyecto que Jesucristo ha dado para que podamos hablar la palabra de Dios. Su palabra sin censura, su palabra dicha directamente como bien. Porque muchas veces el enemigo trata de transversar las cosas. Muy buenos días a todos. Dentro de unos instantes estaremos ya iniciando el proyecto de Zona Segura. Un programa muy especial que vamos a tocar el tema de la sinceridad. Pastor, Dios les bendiga. Pastor Joaquín Aguilar del Santuario Profético La Voz de la Profecía en el Cantón La Noria. Está con nosotros aquí para compartir. Cada uno de los hermanos que están aquí en este ministerio han aceptado el reto de pagar ese precio especial. De ser probados, forjados por el Espíritu Santo. Por Jesucristo, por Dios mismo. Porque no hay prueba que nosotros podamos llevar si no está el Espíritu Santo con nosotros. Es así, ¿verdad, Pastor? Así es. Bueno, dentro de unos instantes estamos iniciando. ¿Algo que quiero decirles a los jóvenes hoy en el mes del amor y la amistad? Bueno, pues, un saludo muy cordial. Un saludo muy especial a toda la juventud que nos está sintonizando. Yo espero que en este año yo tengo un dicho en mi vida que siempre que cuando me saludan y me dicen, Pastor, ¿qué tal? Yo siempre digo, mejor que ayer. Porque es característica de un cristiano que no puede estar peor que ayer, sino mejor. Porque lo que viene para todos los cristianos también es mejor. Así que, jóvenes, esfuérzate y sé valiente. Y no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que te vayas. Bueno, que el Señor te bendiga. Quedamos dentro de dos minutos e iniciamos.